Somos Universidad de San Buenaventura En el CIDEM la ruta de formación se da a través de la investigación con su grupo GIPAD se da también a través de la cátedra abierta que es un ciclo de conferencias se da también a través de la docencia a través de la formación humana que son cinco niveles de formación humana que se imparten en la universidad en estos el tema diferenciador es con relación al humanismo especialmente con un énfasis especial en el pensamiento franciscano entender por ejemplo que la búsqueda de la verdad como lo plantea Roger Bacon o Guillermo de Ockham entender por ejemplo que la solidaridad hacia los más pobres como está en los montes de Piedad o en la misma figura de San Francisco o el amor por ejemplo por la naturaleza es algo propio del pensamiento franciscano que tiene o puede tener impacto en la actualidad y que uno no tiene que ser cristiano o católico para compartir entonces el elemento diferenciador es que se hace énfasis en esos valores franciscanos sobre todo en los tiempos actuales y mirar esa importancia para resolver los problemas planetarios y los problemas nacionales que tenemos hoy en día bueno digamos que el impacto ha sido importante con relación a los estudiantes pues uno observa en todo su proceso formativo el tema del respeto por ejemplo hacia el otro el respeto consigo mismo, el respeto hacia la naturaleza el respeto hacia lo completamente otro o la divinidad entonces uno encuentra allí digamos en ese proceso de formación uno encontrando esas fases en la medida que va pasando su proceso de formación con relación a los egresados pues es muy importante mencionar que ellos han tenido muy buena acogida en sus ambientes o en sus trabajos han tenido también ese respeto por el otro y también algo muy importante es que en el tema de investigación o ética de investigación al menos ellos tienen muy presente el tema del consentimiento informado por ejemplo que es algo que de pronto en otras instituciones no se ve mucho pero acá pues nuestros estudiantes ya al menos tienen incorporada esa visión en cuanto a ética de investigación en... ¡Chau! 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 ¡Chau!